Cruz Roja Nicaragüense se prepara para el Plan Verano 2020, en donde 2.000 voluntarios estarán distribuidos en 108 balnearios, dijo Auner García, director de Cruz Roja. Puestos de carretera 5 de momento, con 83 ambulancias operando, 3 lanchas que tiene la organización y 30 vehículos administrativos. Quisiera mencionar que el dato de los balnearios y los puestos de playa puede variar y pueden ser menos. En 3 semanas también nosotros vamos a hacer oficialmente el lanzamiento de nuestro Plan Verano, pero esto puede variar y va a depender, tengo que decirlo acá, siendo muy transparente, va a depender de los recursos que logre recaudar la organización. Es decir, tenemos que ser muy transparentes y responsables también. Vamos a poder estar donde nuestra capacidad operativa y financiera nos lo permita. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros no legramos este año llegar a la meta oficial recaudada, que nuevamente son 6 millones de Córdobas, pues una decisión que va a tomar la Junta Directiva es poder estar en menos lugares. Va a haber presencia en Cruz Roja y obviamente vamos a priorizar los lugares más riesgosos, los lugares más concurridos. En el Pacífico tenemos muchas playas, pero quería también comentarles a ustedes en el marco de nuestra sociedad que tenemos, que ustedes son socios tradicionales nuestros, que esta decisión también la Junta Directiva en las próximas semanas la va a tomar. Si no logramos llegar a la meta que tenemos planteada, ya tuvimos dificultad el año pasado, pues vamos a tener que reducir los números de balnearios y los números de puestos de playa y por ende reducir también la cantidad de personal operativo que tenemos pensado de disponer. Otro dato importante que quisiéramos compartir y resaltar con ustedes es que tuvimos durante la semana mayor 110 niños extraviados y entregamos a sus familiares por 110 niños. También esto es importante porque siempre estamos recomendando el cuido de los niños y de las niñas y que es un tema que las familias deben de darlo como una prioridad. Del presupuesto que implementamos el año pasado, como decía 6 millones de Córdoba, esa era la meta a recaudar y que ustedes muy gentilmente nos colaboraron, en efectivo logramos recaudar 1.696.482.60, en especie 2.552.010.76, para un total de 4.248.493.36. De la meta planteada logramos recaudar el 71% el año pasado, es decir, tuvimos un déficit, efectivamente tuvimos un déficit del 29% de lo cual la Cruz Roja Nicaragüense tuvo que asumir de otros programas, de otras iniciativas para realmente poder cumplir la meta del operativo que nos demanda que, como repito, estuvimos en más 9.982 servicios comparado al año 2018. Para Noticias 12, Castalia Zapata.